¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Priviet Volley, el único programa donde dos personas dedican 40 minutos de su tiempo a hablar exclusivamente del vóleybol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, Raquel, ¿cómo estás? Hola a todos en sus casas y agradecerles por estar con nosotros hoy. Y nada, hoy día yo creo que es un programa bastante rico porque hay bastantes cosas de las cuales hablar. Muy interesante. Sí, realmente tienes razón, Bruno. Tuvimos por fin el clásico entre el Dinamo de Kazan y el Dinamo en Moscú. Los clubes con más historia, bueno, también está el Vuralógica, pero estos son los clubes que en los últimos años en el vóleybol russo han tenido mayor relevancia tanto en los campeonatos europeos como en la misma Liga de Rusia. Así que la verdad es que fue un partido largo de 5-6 y donde creo que la verdad es que el final estuvo para cualquiera, Bruno. Nos equivocamos en el pronóstico, la verdad, porque dijimos que ganara el Kazan. Bueno, dijimos 5-6 y eso ahí sí tuvimos razón, de verdad. Fue un partidazo, la verdad, yo creo que el mejor partido, bueno, uno de los mejores partidos que he visto en el año. Y nada, bueno, vamos con el... ¿Tienes los scores del partido para que la gente sepa un poco cómo terminó, para que sepan lo apretado que estuvo? Sí. Bueno, como ya lo mencionamos antes, se fueron a 5 sets. El primer set lo ganó el Kazan 25-20, el segundo muy apretado, el Moscú 28-26, el tercero 25-23 otra vez, el Moscú, y el cuarto, el Dinamo de Kazan 25-23. Y se fueron a un quinto set, la verdad, tuvo de infarto, pero al final el que menos se equivoca y el que más concentrado está yo creo que es el que gana, ¿no? Sí. Y en este caso fue el Moscú, que lo ganó 15-13. Muy apretado, ¿ah? Muy apretado, pero al final se terminó llevando el partido. Además, el duelo estuvo marcado por el enfrentamiento entre las Samantas y las Natalias, ¿no? Por el lado de las cantinas. Muy divertido cómo los fans han tomado, digamos, esta postura para popularizar el duelo y en realidad fue así. Un partido donde, a ver, una Samanta brilló mucho y una Natalia brilló mucho, pero no necesariamente las superestrellas, ¿sabes? O sea, no sé qué te pareció el duelo, pero creo que las opuestas quedaron un poco desaparecidas en el partido. Yo creo que si lo tomamos por el lado del que tú estás mencionando, en el sentido de las Natalias versus las Samantas, el duelo se lo llevaron, y no por el score, no tanto por el score o por el resultado final, sino por la manera, cómo se jugó, por la manera en cómo se tomó este partido, yo creo que las Natalias. La verdad que, bueno, Natalia Goncharova fue la máxima notadora, como siempre, pero como ya lo mencionamos en programas anteriores, es la que recibe más bolas. O sea, que fue un total de 29 puntos con una efectividad de 35%. ¿Qué? ¿Bajo, ah? 24. Sí, bajo. ¿Bajo? ¿Para una jugadora es su nivel? Sí, de los 29, te cuento más o menos, de los 29 puntos, 24 fueron de ataque, 4 de bloqueo y 1 un EIS. Entonces, igual bloqueó mucho, ¿no? O sea, es prácticamente más de medio bloque por fe, aproximadamente, es bastante. Y bueno, en segundo lugar, si hablamos de la otra Natalia, Natalia Pereira marcó 19 puntos, pero yo creo que lo que le aportó, al inicio no fue muy regular, no fue muy regular, pero en general, yo creo que pesa más lo que hizo en general, no tanto individualmente, si hablamos por cada set. Yo creo que recibió mucho, al inicio estaba un poco, un poco indecisa, la recepción muy mala para Romanova, y bueno, Romanova no inició muy bien, pero concentrémonos en lo que hizo Natalia. 19 puntos, de los cuales 19 fueron de ataque. Ella no hizo ni un EIS, ni un bloqueo, pero bueno, un total de 56% de efectividad, entonces vemos que tuvo más del 50%, que es algo, o sea, estuvo más que bien. Bueno, la recepción y la defensa, que es lo que ella, como yo lo dije en el programa pasado, ella vino al Moscú a trabajar con eso, más que con el ataque, más que con otra cosa. Me gustó algo, fue que ella asumió, cuando tuvo que asumir, cerró, si no me equivoco, el cuarto, o el tercer set, o un ataque, con una bola muy mala, o sea, había puntos en los cuales ella arriesgaba, y el arriesgar, bueno, hacía que le vaya súper bien, porque hacía los puntos. Sí, la suerte empezó a ligarle un poco más a Natalia Pereira, para mí, a partir del tercer set. En el primero no la vi tan acoplada al equipo, siento que empezó con los nervios de un clásico, y para mí no estuvo tan bien en el primero, pero de ahí en adelante, Natalia se convirtió, creo, en la pieza fundamental para que ese equipo del Moscú alcanzara el título, perdón, la victoria. Porque, a ver, se habla mucho de que Natalia Goncharoa fue la mayor anotadora, como tú dijiste, pero un porcentaje del 34% para Natalia Goncharoa en ataque es bajísimo, es bajísimo, y preocupa realmente porque, ¿cuánto más puede cargarse Natalia Pereira el equipo al hombro, no? O sea, esa es una de las cosas que yo me estoy preguntando. Se carga la recepción del equipo, aunque Jana Sherban estuvo bastante aceptable en recepción también, ¿eh? Pero se carga ella prácticamente la recepción y también empieza a cargarse el ataque, porque casi todas las bolas que le arman las está convirtiendo en puntos. Entonces, definitivamente, está tomando la batuta en recepción y en ataque. Obviamente es el refuerzo que viene a hacer eso. O sea, ella sabe a lo que va al que al Moscú, pero también sería importante que las otras puntas, Jana Sherban o Krotkova, realmente empiecen a asumir un poco más de compromiso con el equipo, ¿no? Han estado, la verdad es que bastante flojas. ¿Cuántos puntos hizo Jana Sherban en el partido? Cinco. ¿Cuántos puntos hizo Krotkova? Seis. ¿Cuántos puntos? Seis. Yo la vi a Krotkova, ojo que empezó Jana Sherban. Sí, arrancó Jana. Arrancó Jana en el primero y el segundo, y luego, y el para el quinto volvió. Yo siento que entre las dos, quien hizo más, quien aportó en general, no solo en puntos, sino en juego, fue Krotkova. Porque en el tercer y cuarto fueron dos parciales que se fueron, el segundo se fue 28-26 y el tercer y cuarto 25-23. Entonces, quien estuvo ahí y supo definir en momentos que tenía que definir, a pesar que, como tú lo dijiste, tiene solamente seis puntos, yo me quedo en este partido con la mencionada Krotkova, sí. ¿En lugar de Jana Sherban? Sí, sí. A pesar que Jana Sherban estuvo muy bien en recepción, pero como te digo, en juego general me quedo con ella. ¿Sabes cuál es el problema para mí con las dos en general? O sea, no es que tomo partido por Jana ni por Krotkova, pero creo que no son jugadoras para un partido de cinco sets. O sea, tienen que alternarse, porque si no, llega un momento en que sus picos de rendimiento son así. Entonces, llega un momento en que Jana... Son muy irregulares. Sí, son muy irregulares. Es como, en un momento pueden meterte tres balones seguidos, claves, y luego te fallan balones que son a veces imperdonables, porque ¿cuántas veces se ha renegado con Jana Sherban en la selección? Con Krotkova, yo supongo que los espectadores del Mojo habrán renegado también, porque Jana Sherban vuelve al quinto set, porque Krotkova en el cuarto para mí termina un poco floja. Sí. Yo quería mencionar eso, lo que tú dices es muy importante. En selección siempre ese fue el problema, coña. Jana fue en la segunda punta por muchos años, desde el 2013, más o menos finales del 2013, Italia 2014, ella iniciaba de titular, a pesar que después entraba Gamova o salía Goncharova, pero ella siempre, hasta Río, también ella, si no me equivoco, hasta el 2017, ella ya como que dejó de ser, pero siempre era la segunda punta, y a diferencia de la actualidad, que hoy tenemos a Parubet, a Broncova, a Kocheleva, tenemos un abanico de puntas que podrían ser mucho mejor, porque no, lo que se pide es no una punta espectacular, superlativa, como Kocheleva, que te clave por arriba, del bloque, no, 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 sino una punta que sea constante, simplemente que tenga, que haga lo que, o sea, que haga en el campo lo que tiene que hacer, nada más. Sí, otra que... Siempre la deficiencia era por ahí, sí, por el lado de ella. Sí, y hablando de puntas, otra que también lo está haciendo muy bien, que todavía no hemos hablado mucho, es Anastasia Bavikina, que también ha sido, en algún momento pasó por la selección, y en la liga se viene desempeñando muy bien, está de segunda mayor anotadora de la liga, y es una punta, la verdad es que es joven, tiene 28 años, o sea, para Rusia es joven, porque en Rusia, tipo que van debutando a esa edad, más o menos, en algunos casos. Entonces, bueno, en algún momento vamos a hablar sobre las posibles incorporaciones que pueda tener Rusia, de acuerdo a cómo han venido jugadoras a la liga, porque creo que hay varias que podríamos estar considerando. Pero bueno, volviendo al Kazan, perdón, al Moscú en sí, lo de Goncharova, flojito, Natalia Pereira sí me parece que fue, digamos, lo más destacado que tuvo este equipo del Moscú, dentro de todo, y Romanova, qué decirte, creo que, no sé, no me termina de convencer, está jugando con una recepción que la mayoría de veces no le llega bien la pelota, porque esa es la verdad, el Moscú está recibiendo en un promedio de 40 bolas correctas, 40 bolas en positivo, lo cual dificulta mucho su trabajo y le genera un desgaste también a Romanova. Pero vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo el Moscú. Con esos números, de verdad, no sé cuánto tiempo más Pereira pueda cargarse todo el equipo al hombro si Goncharova no vuelve rápido y tienen la Champions de encima. Sí, yo creo, a ver, si hablamos sobre Romanova, a ver, según las estadísticas, el Dinamo de Kazan recibió mucho más, y esto yo creo que es gracias a Malova, porque no hay ningún, bueno, según yo, el porcentaje que obtuvo en el partido el Dinamo de Kazan fue porque Malova recibe y recibió mucho más. Pero siento que en este duelo Popova se lo ganó otra vez a Romanova. O sea, a pesar que Popova es muy joven y no llega todavía a acoplarse rápido o todavía tiene algunas dificultades con algunas jugadoras, se vio muy evidenciado lo que estoy diciendo justo con Amanda Fabriz, que la verdad que yo veía el partido y no entendía, decía, o sea, ¿qué le está pasando? Pero bueno, con eso más adelante, Romanova no me termina de convencerla. Yo creo que... Siento que no se la cree, que no asume, que está muy nerviosa, que tiene mucha presión, no lo sé. Pero no me termina de convencerla. Es difícil. Lo de Lisa Popova, hay que tener en cuenta que es una armadora joven, ¿no? Y tiene deficiencias que tienen las armadoras jóvenes, ¿no? No le encuentra por ningún lado la bola a Fabriz. O sea, Fabriz ha venido pegando lo que pudo realmente cuando no tuvo el bloqueo y cuando Kadoshkina estaba en el campo porque las dos rotan juntas, ¿no? Y cuando las dos están en la zona ofensiva, hay un... Lisa Popova puede escoger entre darle la bola a Kadoshkina o darle la bola a Fabriz. Entonces, cuando Kadoshkina sale en el segundo set lesionada de la rodilla, parece que no fue nada grave, pero igual sentí una molestia y ella perdió mucha confianza. Todos los balones empezaron a ir en esa rotación siempre para Fabriz. Entonces, el Moscú se paraba con Fabriz. O sea, era todo lo que tenía que hacer. Entonces, ya le empezaron a trozar la pelota, la bloquearon muchas veces. Era realmente frustrante para ella, ¿no? Una, porque la bola no le venía cómoda, que no es excusa, es para no hacer los puntos, obviamente. Pero, realmente, si la bola no te viene cómoda y eres la única opción de ataque cuando estás arriba, al menos en esas dos rotaciones en las que Kadoshkina no podía estar, realmente es entendible que Fabriz no haya podido tener un buen desempeño. Cosa que yo creo que por ahí no hubiera pasado tanto si estaba Starseva en el campo. Porque Starseva ya tiene mucha química con Fabriz. Sabe qué bola pega a Fabriz. Entonces, le arma y tiene mucha más confianza. Ahora, aparecerá la gente que me dice, no, pero Starseva todavía no le arma bien a Fabrizio. ¿Pero cuánto le va a tomar armarle bien a Fabrizio a Starseva? ¿Un partido? ¿No puedo? No, obvio que no. ¿Un entrenamiento? Sí, hay que mencionar que ella es el nuevo refuerzo. Claro. Y no, como comentábamos en el programa pasado, no entra de una manera buena, muy común, o no tiene el estilo ruso que tiene en todas las puntas. Mira, yo siento que es muy difícil armarle a Fabrizio. Porque Fabrizio sigue opuesta y las opuestas estamos acostumbrados a ver opuestas que pegan muy arriba, mucha fuerza como Gostovic, como Egonu, como Hack. Pero yo siento que Fabrizio es un estilo, un estilo, no estoy diciendo que sea igual, un estilo más Sheila Castro. Así que es una bola tendida a dos, ¿no? Es un poco más rápida, más tendida, no tan alta. Porque cuando se le queda muy alta la bola, ella lo que hace es colocar. Y bueno, cuando colocó, le colocó tres veces en la mano a Fetizoba, porque justo en esa rotación se encontraba con ella. Lamentablemente, nosotros sabemos que Fetizoba no puede ser una Thaisa Meneses a la hora del ataque, pero en bloqueo es muy, 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 muy fundamental. Entonces, no, no la dejó pasar y le hacía lo mismo y lo mismo. Yo creo que eso también te quita seguridad. No supo recibir la presión que en ese momento estaba teniendo el equipo en general. Porque el equipo se estaba apoyando en ella. Por lo que tú comentaste de la rotación y todo. Y la salida de Kadoskina, ¿no? Sí, pero bueno. Es lamentable. O sea, yo creo que ese es el quiebre del partido, en realidad. Cuando Kadoskina sale del campo. Porque muchos dirán, no, pero no pierde tanto. Solo pierde una jugadora. No, pierde una pieza clave en la rotación, en el dínamo de Kazan. Que es, Kadoskina no solamente cumple la función de ser una punta que haga los puntos, ¿no? Suena un poco redundante. Una punta que haga los puntos. Pero no solo cumple esa función, sino descongestiona un poco el bloqueo por dos. Porque cuando está en Kadoskina y Fabriz arriba, el bloqueo tiene que pensarla antes de ir a ver con quién se va. Ahora, cuando entró Kotikova, ¿no? Que fue la que la reemplazó. Y Kotikova apoyó muchísimo en la recepción. Eso hay que decirlo. Junto con Malova. Y es una... Sí, recibieron todo. O sea, todo lo bueno que hizo en recepción el Kazan. Lo hizo con Kotikova y con Malova. Malova. Incluyendo de 20 también. Exacto. Porque Samantha todavía en recepción le está costando. Le está costando muchísimo. Está con un promedio menos de 30% de efectividad en recepción. Entonces, bueno, se entiende que ella... Que Samantha no es una punta que ha ido a recibir al Kazan. Es lo que yo percibo por los últimos dos encuentros en los que jugó... No, los últimos tres encuentros, perdón, de cómo se ha parado el equipo. Entonces, Samantha no asume tanta responsabilidad en recepción. Pero sí tiene mucha responsabilidad en el ataque y lo va cumpliendo. ¿No? O sea, está jugando bien. Yo me he quedado así... No asombrado porque yo sé del potencial que tiene... Bricia. Samantha Bricio. A pesar que nosotros al inicio, en el primer programa, comentábamos nuestras expectativas al respecto... Es difícil comparar a Betania de la Cruz con Samantha Bricio, pero son dos jugadoras totalmente diferentes. Entonces, siento de que en lo único que yo podría resaltar así al 100% con mucha seguridad es la experiencia que tiene... Betania de la Cruz es obviamente... Mucho mayor. Mucho más. Sí, mucho mayor a comparación a la de Bricio. Pero en este último partido, yo lo dije en el programa pasado, ya me convenció, la veo muy cómoda, la veo en su juego de ella. O sea, y ha asumido ese rol de refuerzo punta que tiene que... Hizo 25 puntos. Y asumía y le pegaba todo y si venía mal la bola igual, buscaba la paralela, si le venía bien la diagonal, colocaba. Yo la vi muy metida, la verdad, y me gustó. Me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, espero de verdad que por nada, por el bien del equipo, por el bien de ella y por el bien también de nosotros como espectadores, porque lo que nosotros queremos es que la liga crezca, que las jugadoras crezcan y que todo vaya súper bien. Yo espero de verdad que ella siga en esa línea de ascenso porque le está yendo súper bien. La verdad que qué bueno por ella. Sí, en realidad Samantha Bricio es un refuerzo importante en la ofensiva. Y eso es lo que yo... Lo dijimos en el primer programa, ¿no? Ella es una jugadora que viene a darle mucho golpe al Dinamo de Kazan, pero no tanta recepción. Para ello, Dinamo de Kazan está apostando todas sus fichas a Kadoshkina, que es la punta receptora por la que está apostando. Y creo que le está haciendo un bien a Rusia también porque le está dejando una punta receptora al estilo Sokoloba. Sin decir que Kadoshkina es Sokoloba, por supuesto, ¿no? Pero en características, una punta de un metro noventa, ¿no? Como mi Kadoshkina, que reciba y encima te clave los balones. Yo creo que la querría cualquier... Es muy fuerte, la verdad. Sí, yo creo que la querría cualquier equipo del mundo. O sea, entonces, en ese sentido Kazan le está haciendo un favor, no solamente a ellos como equipo, sino a Rusia en general. Y lo de Samantha Abricio viene más por un tema de darle mayor, digamos, espacio ofensivo al equipo, ¿no? Mayor potencia en el ataque que está cumpliendo. Ahora, funcionaría mejor si también pudiera portar Fabriz, pero lamentablemente no llega a conectar con Lisa Popova. Y tampoco la veo tan bien a Lisa con Sariashko. No la veo tan cómoda. Pese a que Sariashko es una central que mete todo, no la siento todavía tan cómoda con la pelota que le está armando Lisa. La verdad que yo siento que Sariashko es una jugadora muy especial. O sea, es una jugadora muy buena, porque me gusta. Yo, si tuviera un equipo de alta, la pondría a ella. También. A pesar que hay mil jugadoras, porque van a decir, sí, pero hay esa jugadora, esa central que es mejor, pero esta pega más fuerte. Pero yo, por las características que yo buscaría para mi equipo, yo la pondría, ¿no? Sí, yo también. Es una jugadora muy versátil y muy abierta a aportar todo lo que ella sabe. Porque es una jugadora, no es una jugadora más de 30 años, pero es una jugadora muy experimentada. Y el problema, perdón, aquí es de que está muy conectada con Sariashko porque juegan juntas desde hace un siglo, creo. Entonces, eso, yo creo que es entendible, pero igual marcó 20 puntos. O sea, tan, 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 incómoda no estuvo. Pero puede ir por algo del bloqueo. Ella a mí, individualmente, me gusta muchísimo. Y lo demostró en la Copa del Mundo cuando Rusia encontró ese lugar, que fue la... Y ya, de verdad que un show así, un show, un show, y adiós de verdad, sí. No, y ella, como personalidad, también le da, rompe un poco los paradigmas que hay con respecto a las rusas, ¿no? Que dicen que son serias, que no sonríen, que no les gusta la cámara. No, ella es un personaje. Eso la pondría en equipo. Sí, uno la ve en los videos que sube Cocheleva, su canal de YouTube, que, bueno, la mayoría de gente no los ve porque están en ruso, pero yo igual los veo. Y la tipa es un maté de risa, ¿no? O sea, es un personaje. Eso es lo que realmente es. Y le aporta mucho de eso a Rusia, ¿no? Y en el Kazan también. O sea, miren los videos que se grababa con Basileva, cuando Basileva jugaba en el equipo del Kazan. O sea, le aporta mucho también de ese carisma, ¿no? Y es muy importante aportarle personalidad propia cuando estás jugando en un equipo. Porque, a ver, si yo te digo, Goncharoba te puede pegar 32 balones así clavados, pero tú no vas a comparar la personalidad. Y ojo que no es algo malo, sino es algo innato. Tú no vas a comparar la personalidad de Goncharoba en el campo con la personalidad de Seriazco o de Cocheleva. Esa cosa es algo natural de uno. Goncharoba haga 20 puntos o no haga ni uno, tiene la misma cara. Tiene la misma cara. Se mueve igual en el campo. Es así, pero ya es algo innato de ella, ¿no? Sí, es su personalidad. O sea, no está mal ni está bien. De repente a nosotros, los que somos latinos, nos choca un poco eso de que no la viva. Pero es su forma de vivirla, ¿no? Es como que ella va muy reservada y lleva todo por dentro. Yo supongo, ¿no? Quiero pensar eso. No quiero pensar que le vale un rabano, ¿no? O sea, pero... Y también si va a meter ese 30 puntos, que me saque la lengua, que me mire feo. Que haga lo que sea. O sea, eso... No, eso es lo que yo digo. Si la jugadora te hace más de... Sí, eso es lo de menos. De 30 puntos por partido y tiene una efectividad buena. O sea, déjala que haga lo que quiera, que se ría, que salte. O sea, no importa. Si es la que te hace los puntos, se queda por quejar. Pero bueno, básicamente fue un poco el resumen del partido, visto desde un punto de vista más estadístico, más de cómo se desenvolvieron las cosas. Ahora, en Kazán, en las últimas declaraciones, sí, el entrenador está esperando el regreso de Starseva. Creo que... A ver, no digo que con Starseva el Moscú no ganaba, ¿no? Pero yo creo que hubiera podido jugar un poco más Fabriz y la historia pudo haber sido diferente, ¿no? No le quito mérito al mojón. Ojo, Natalia Pereira se cargó el equipo al hombro y en ese quinto set, Goncharova despertó. O sea, jugó, digamos, palcuete todos los demás sets. Pero en el quinto dijo, ah, no, esto lo gano yo. Esto lo gano. Y ella fue la que definió el partido. Con un bloqueo fuera. Casi ni saltó. Casi ni saltó. Casi... Te podría decir que hasta le pegó parada. Porque Goncharova salta muchísimo. O sea, no parece porque entra muy lento, pero salta muchísimo. Pega siempre por arriba. Y en ese prácticamente la... Tiene un hombro bien... Sí, no, es increíble lo que es. Y el bracito que tiene, ¿no? Porque uno ve los brazos de Fabriz, son inmensos. Son inmenso. Ella, no, ella es como muy... No sé, los brazos muy flacos. O sea, no flacos mal, pero... O sea, las compras con Fabriz y no tiene la misma contextura. Es rara, Goncharova. Ve muchas cosas raras, pero... Pero funciona. Funciona. Goncharova funciona. Esa es la verdad. Además, tan alta que pega siempre por arriba. Pero bueno. Le sirvió un poco a... Digamos, en ese quinto set, la audacia, la experiencia que tuvo ella, ¿eh? Bruno, te cuento que Natalia Pereira fue muy clara. Dio una entrevista después del partido y comentó que fue muy importante para el Moscú darse cuenta de los errores que habían estado cometiendo hasta el cuarto y de ahí ganar el quinto. Ella dice que se mejoró mucho el servicio y en el ataque empezaron a ser más ofensivas. Que Natalia Goncharova tuvo un excelente tiebreak y que su juego ayudó mucho. Dice que en comparación a lo que habían hecho en los otros cuatro sets donde no habían jugado bien, el quinto fue el que menos se equivocaron y realmente pudieron ganarlo, ¿no? Ella resalta que lo importante ha sido que ganaron, pero que todavía tienen mucho por mejorar de cara a los próximos partidos. No está contenta en el fondo. Dice que aún cometen muchos errores y que es muy regular el juego del Moscú. Por momentos juegan muy bien y en estos tantos sufren muchísimo. Entonces, todavía la brasileña no se muestra contenta con el juego del Moscú pese a la victoria, lo cual es un llamado a la calva también, ¿no? Para que, digamos, los fans no empiezan a decir, ah, campeón, ¿no? No creo que... No, yo supongo que es normal. Es el inicio. Hay que entender que es el inicio. Creo que es el tercer, cuarto partido. Entonces, es normal. Yo me quedé tranquilo porque me gustó el partido. O sea, fue un partido, sí, con muchos errores, con muchos huecos, pero me gustó, ¿no? Como la final de la Copa, de la Supercopa, que fue un 3-0 demasiado aburrido, un equipo muy superlativo en comparación del otro. Aquí no, aquí se vio que los dos estuvo así, estaban así, así. Y cada uno con sus problemas, con sus falencias. En el caso de Moscú, con lo de su segunda punta, que era una, entraba otra. Y en el caso, pues, del Casano de Kadochina, lo de Fabry, lo de la armadura, que no se acomodó. Pero al final, en conclusión, fue un partido que a mí sí me convenció. ¿No? Creo que fue... A ver, los clásicos en Rusia siempre generan mucha expectativa, ¿no? Son los equipos más fuertes. Lo ha demostrado. Se lo ha podido llevar aquí, sin coset. Igual que el Uraloska. No creo que ahorita Uraloska y Dínamo de Moscú con Dínamo de Kazán son los equipos que se perfilan. No lo veo al Lokomotiv todavía metido en ese grupo, pero no lo veo, lamentablemente. Encima les hago COVID a todas, ¿no? Tengo como cinco con COVID. Pero, bueno, más adelante hablaremos de eso. Pero sí, o sea, realmente es un equipo que se van... Son los tres equipos que se van proyectando para hacer algo, ¿no? Irina Sariashko también dio declaraciones después del partido e hizo un llamado a la calma, ¿no? Porque se habló mucho, le preguntaron exactamente por el tema del desempeño de Elisa Popova, que no pasó desapercibido para los rusos el hecho de que no conectaba con Fabriz. No, o sea, no ha pasado desapercibido eso, ¿eh? Entonces se lo han preguntado a Sariashko. Y ella dijo, miren, el partido anterior todos alabaron a Elisa Popova, que era la mejor, que no se ve tanto. Y ahora están diciendo que no sabe jugar con Fabriz. O sea, calmémonos un poco, ni la idolatremos, ni la destruyamos, porque realmente es una armadura joven y tiene mucho por aprender. Hay que entender que está en crecimiento, sí. Así es. Y que, bueno, Sariashko dice, todavía no me siento tan cómoda, yo quiero que vuelva a estar Seba. Y creo que en el equipo la necesitamos por un tema de experiencia. Es lo que dijo Sariashko al final del partido. Digo, un llamado a la calma también, ¿no? Porque, a ver, alabamos a Popova cuando jugó con el Lokomotiv y ahora, porque no encuentra el camino con Fabriz, no la vamos a destruir. Es una armadura joven, está asumiendo algo que ella no esperaba asumir, ¿no? No responde tampoco. Claro, no estaba en los planes que Sarseba se lesionara en el segundo partido de la liga. O sea, realmente se le está cuidando, pero, por favor, Sarseba vuelve. Por favor. Yo siento que todavía Sarseba tiene para para un tiempito más, porque ni siquiera calienta, o sea... Sí, no calienta. En los calentamientos, cuando las dos armadoras se turnan para armar, ella no está armando. Lo único que está armando es Lisa Pocoa. Así que yo creo que todavía tiene un tiempo más. Pero bueno, como les dije, recién está iniciando la liga, o sea, tan mal no ha jugado el Kazan. Yo creo que no jugó bien, no ganó, pero no es algo malo. Ahora, si vemos estadísticamente el partido Bruno, un equipo que no te supera ninguno de los dos el 50% de efectividad en el ataque, no te dice mucho del partido, ¿eh? Porque, a ver, los dos terminaron. Kazan con un 36% de efectividad y Dinamo Moscú con un 37% de efectividad. O sea, eso quiere decir que el ataque no estuvo bueno en el partido. Defendieron muchísimo, eso sí hay que reconocer. La defensa estuvo muy bien, claro. La defensa estuvo muy bien, pero también no vieron errores, ¿ah? No hay que pasarlo por alto, eso tampoco. O sea, el clásico nos gustó porque hace mucho tiempo que no veíamos cinco sets en la liga de Rusia. O sea, el Kazan el año pasado le ganó todo al Dinamo Moscú, todo. Y los mismos partidos, sí, y los mismos partidos, incluso en las últimas temporadas, siempre había sido 3-1 Moscú, 3-0 Kazan, 3-0 Moscú, 3-1 Kazan. O sea, porque no había ese feeling de cinco sets, ¿no? Y ahora lo hemos tenido de nuevo, el partido ha sido emocionante, mucho bloqueo, mucha defensa, pero es justamente lo que mencionábamos. Si en el equipo no están funcionando las opuestas, no esperemos que haya tanta efectividad en el ataque tampoco, ¿no? Y eso un poco duele. Sí, claro. Pero bueno, como te dijiste. Así es, estos dos equipos se van a volver a enfrentar exactamente, Bruno, el 4 de enero. Si es que no se sigue cancelando por el tema de la pandemia, si es que no se siguen aplazando partidos. El 4 de enero se estarían volviendo a encontrar, así que vamos a ver si se da revancha porque tendrían que jugar ya Moscú. Esta vez Moscú ganó de visitante. Es un partido clave el que ganó Moscú. Le sirve mucho. Sí. Yo creo que para el 4 de enero ya los equipos van a estar consolidados. Ya hayan... Así, sin titubear, digo que ya van a estar consolidados porque no dura mucho. Hay que recordar que esta liga dura menos que lo normal. Así es. Entonces, y Estorceba ya debe de ser recuperada, ya las jugadoras deben estar afianzadas, los nuevos refuerzos, las que recién están regresando, las que están en crecimiento. Entonces, va a ser un partido bastante bueno. Hay que esperar a tener en dos. Así es, Bruno. Vamos a pasar a hablar un tema del locomotif, ¿no? Que están todas las jugadoras con COVID. Es increíble. No, no todas. A ver, dicen que hay un grupo de cinco que tiene COVID. Han tenido que cancelar el partido con el Uralosca, que era otro de los partidos más esperados de la fecha. Lamentablemente no se han podido jugar. Han dicho que es tranqui, que las chicas son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Pero, entonces, son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Dios, qué redundante. ¿Qué me pasó hoy día? La caída me afectó. Hay un detrás de cámaras, no se lo pierdan. No, bueno, que las chicas son asintomáticas, que la gente no se preocupe. Y me ha dado un poco de risa como el locomotif lo ha tomado, ¿no? Porque ha estado posteando fotos de las chicas, diciendo, todo era felicidad antes de la prueba. O sea, estamos entrenando tranquilos, y oye, tienen COVID, no juegan. Es como que, ¿no? Es muy curioso. Yo vi una foto en Instagram de Laura Diquema que puso muy cuarentena, algo así. Y es como que ellas están con cara de, sí, todas serias, de sección. Todas serias. Y el locomotif también me ha puesto una, donde están todas felices, ¿no? Diciendo, eh, no, antes del partido. Y, bueno, estas eran nuestras caras antes de que nos diéramos cuenta que teníamos COVID. Un drama así. En fin, vamos a ver cuándo reprograman ese partido. Todavía no le han puesto fecha, así que vamos a estar muy atentos porque es un duelo que queríamos ver. Hay otro tema también, cortito, de la Liga de las Mujeres antes de pasar a hablar de los campeones del Euroveo U-Sub-20. ¿Qué es el tema de la Champions League? Hay un problema, Stuttgart no quiere ir a jugar a Moscú, ¿no? Lo cual empieza a ser más complicado porque el Dinamo Moscú no es que no quiera arreglar con ellos, pero no se ponen de acuerdo en dónde jugar de manera neutra. Alemania quiere que vayan a Italia y Rusia les dijo no porque tú estás más cerca a Italia que yo, entonces ya no es un terreno neutro porque tengo que viajar más horas. Lo cual es lógico. Y Rusia dijo bueno, vamos a Turquía. No, Turquía es lo mismo que nosotros vayamos a Moscú. Lo que pasa es que cuando el Stuttgart vaya a Moscú, luego para regresar a Alemania va a tener que hacer cinco días de cuarentena. Son las leyes alemanas, ¿no? Tienen que hacer cinco días de cuarentena, entonces dicen que eso perjudica su rendimiento. Entonces no quieren ir a jugar a Moscú por eso. Y están intentando poner sedes, pero... Pero ¿por qué no? O sea, porque no es simplemente de querer ir o no ir porque el Dinamo fue, ¿no? Claro. Ah, no. No, todavía no. Fue a Hungría, sí, fue a Hungría. Exacto. Pero el Stuttgart ya hace rato está reprogramando partidos en zonas neutrales, pero realmente si quieren hacer una zona neutral, no tiene que ser un país donde ellos estén a dos horas y las rusas estén a diez, porque entonces realmente ya no es neutral. O sea, las rusas... Ya, que vengan a jugar a Perú, entonces. Que vengan a jugar a Perú. Como partido de apertura de la copa esa... Qué lujo. Qué lujo. Yo me meto como sea, no importa. No me importa. Yo que ni siquiera iba a verla ahora, pero bueno, si no hay un acuerdo, van a llegar a Wokover. Le van a dar Wokover al Stuttgart en Moscú, así que vamos a ver. Ese partido se tiene que poner de acuerdo porque ese partido se tiene que jugar entre el 6 y el 8 de octubre. Si no llega a un acuerdo, que hasta el día de hoy, domingo, que estamos grabando ese programa, no hay acuerdo. Así que vamos a ver qué pasa. Bruno, te doy el pase a ti para que presentes a los campeones. A los campeones de Europa. Gracias. Gracias. La verdad que es un placer para mí. Bueno, para las personas que no saben, se jugó hasta el día domingo el europeo sub-20 en el que la FI, bueno, Rusia llega a la final venciendo un partido de infarto, así de infarto, 3 a 2 a Bélgica. Yo por un momento pensé que Bélgica iba a ganar, la verdad. Y pasaba la final y sí, de verdad que estuve comiéndome la ceña. Y bueno, por otro lado, Italia le gana de una manera cómoda a Bielorrusia 3 a 0. Sí. Con una diferencia en el nivel de juego bastante grande. Se puede notar porque Italia era un equipo muy grande, muy equipo, como suele ser Italia, con muchos jugadores. Siempre Italia, sus bases son los jugadores y jugadoras en general dominan mucho los fundamentos, ¿no? No solo sus fuertes unos siempre son muy defensivos, muy ofensivos, con buen armador, buen armadora, y bueno. Se jugó la final entre Rusia e Italia y el favorito en el papel, obviamente, era Italia. 100%, ¿ah? 100% y por qué. Aquí les voy a contar el por qué. Para empezar, el año pasado en Tunisia se jugó el Mundial Sub-19 y igual llegan a la final del Mundial estos dos mismos equipos, Italia-Rusia, Rusia elimina 3-0 Argentina, Italia elimina 3-0 Egipto, llegan a la final, se enfrentan e Italia gana 3-1. Entonces, Italia queda como campeón mundial, Rusia como subcampeón y literalmente son estos dos mismos equipos que se juntan otra vez en la final. Era como una revancha o Italia volvía a afirmar que era un equipo en la categoría por lo menos imbatible. Y como lo dije antes, en el papel, Italia era súper favorito. Rusia venía más cansado porque había jugado 5-6 ayer de Bélgica, Italia venía más descansado porque había jugado solamente de 13 y nada, bueno, Rusia da la sorpresa y le ganó 3-1. Así, 3-1 en un partido en el que se comió literalmente Italia. No lo dejó jugar, Italia cometió muchos errores, yo tengo apuntado algunas observaciones sobre algunos jugadores que bueno, más adelante lo quiero comentar pero te voy a dar el pase para que me digas qué te pareció el partido, cómo lo viste. Bueno, Italia era el favorito, realmente, y es más, si tú miras el equipo que tenía, realmente, a ver, el punta es muy bueno, Rinaldi, me parece espectacular, realmente, sí, el arma, ¿sabes qué me dejó el armador que es Paolo? Que justamente fue, sí, que fue premiado como el mejor armador, mide 1,83m y se le veía, o sea, 1,83m el voleibol masculino es ser pequeño, o sea, realmente, sobre todo si en Italia todos están por encima del metro 95, tienen un equipo muy alto y Rusia también, el armador de Rusia están casi en dos metros, o sea, realmente, creo que fue un poco el quiebre del partido, si bien es cierto, Porro te aportaba muchísimo porque mueve muy bien al equipo, realmente se luce, lamentablemente, cuando va al bloqueo, se nota la diferencia, lamentablemente ha sido así, creo que Rusia le impuso muchos balones por esa posición, la que a él le tocaba cubrir en el bloqueo, Italia defiende muchísimo, muy bien, pero finalmente, creo que Rusia en un tema de ataque, pudo prevalecer, y sin contar que hizo bastante daño con el servicio también, Sí, yo quiero resaltar algo importante que acabas de decir, es cierto que en el voleibol moderno y más en Italia, la altura es muy, muy, muy importante, pero, y ojo con Porro, Porro justamente fue el mismo armador de esa selección, campeona mundial, y fue el mejor armador en ese mundial también, entonces, yo no sé si el problema en general de Italia, o sea, que hoy perdió por el armador, no lo sé, siento que hasta en fundamento es mejor que el ruso, y obviamente que, el ruso a mí me da un metro, sí, claro, pero si pones a Takeshita y la pones a quién, pues, a, no sé, a quién podrías de armadora, una armadora alta, la pastora, la pastora, Starseva, bueno, Starseva, no cuenta, Starseva, yo siempre la voy a poner, esa es la verdad, entonces pongamos a otra, a ver, no sé, Marín, muy buena, ya te pongo a, ya el Castiglón, no, 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 por favor, no, 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 armadora de Italia Eterna, la mejor, leo una superestrella, y a Takeshita, las dos son súper, súper buenas, súper buenas, pero, a pesar que Takeshita me veía a metros cincuenta y ocho, Takeshita te movía al equipo de una manera totalmente diferente, yo siento que no podría ir por ahí, por lo de la talla que haya perdido hoy día, yo siento que entró muy confiado, entró muy confiado, muy, con que yo soy campeón mundial, ayer, despaché a Bielorrusia 3-0, hoy ya te gano, yo sí, yo vi de deprimirse esa energía, no, no tal literalmente, pero yo vi esa energía, y bueno, Rusia al contrario, yo ayer vi a un ruso que no me convenció, yo entre mí decía, mmm, esta Rusia juega muy lento, juega con el opuesto, que es zurdo, mmm, no se acomoda, hay una, no me convencía, si es un equipo bueno, con muchas individualidades, ojo con lo que tengo que decir, lo voy a decir más adelante, con una individualidad, que a mí, la verdad que me ha dejado, hoy no duermo, así, hoy no duermo, pero, es un equipo, es un equipo, le cambió totalmente la cara, yo creo que fue más, por lo anímico, o sea, Rusia sabía que si quería ganar, tenía que sorprender, y jugar mucho mejor de lo que venía, de lo que venía haciendo, Italia no, Italia entró diferente, entró como, bueno, voy a ganar porque ayer gané, y porque soy campeón mundial, y porque bueno, vamos a ver, creo que se creyó que era el favorito, y eso está mal, o sea, tú puedes ser el favorito, pero eso lo tienen que decir, eso lo tienen que decir los fans, lo tienen que decir los medios, pero tú como jugador, como equipo, no puedes sentirte favorito, porque, sobre todo, si te vas a enfrentar contra alguien como Rusia, que, te puede dar la sorpresa, o sea, porque no, a ver, puede ser que Rusia sea desordenado, en muchos aspectos, porque, era un equipo desordenado, ¿eh? Era un equipo desordenado, muy desordenado, ¿no? pero realmente, tiene, a ver, casi todos sus jugadores están por los dos metros, pegan súper duro, o sea, realmente ya empieza a acumular los puntos, que tiene en el voleibol masculino, para lograr sobresalir, gente muy alta, que salda mucho, que pega duro, y, realmente Italia tuvo otro gran problema, que es, se equivoca demasiado, se equivocó demasiado, sobre todo, en ese, en ese cuarto set, o sea, Rusia, ganó, no quiero decir por los errores de Italia, pero, realmente, en los rusos tampoco es que hicieron gran laburo para ganar ese partido, ¿ah? Italia, hay puntos claves, sobre todo en la parte final del set, que Italia lo falla, yo creo que, yo creo que, que es, o sea, costó, se equivocó, mucho, mucho, yo creo que, ¿dónde está el quiebre? Para mí en el tercer set, Italia tenía que ganar ese tercer set, iba ganándolo, y Rusia remonta, y lo gana, y, ya el cuarto, fue como que, ya iban con dos sets arriba, más relajados, pero, ojo, una cosa es relajarte por el esport, pero igual tienes que tú saber, que tienes que liquidar, y más a un equipo, yo creo que Rusia, lo ganó en actitud, en cabeza, en más cabeza fría, más que en fundamentos, más que, porque se lo ve menos, eran dos equipos muy parecidos, muy buenos en fundamentos, yo, como lo dije ayer, Rusia no me convenció, más me convenció Italia, pero, yo creo que fue por lo del rival, pero, como te digo, yo creo que Rusia lo gana por cabeza. Sí, sí, realmente, sí, creo que, en el desorden que es, porque el equipo, era un poco desordenado, o sea, lo voy a decir, realmente, aprendió a jugar en ese desorden, ¿no? Es como que, en ese desorden, empezó a jugar bien, Italia, por el contrario, se empezó a desesperar, ¿no? No encontraba la salida, no encontraba los puntos, empezó a fallar, Rusia empezó a hacer mucha presión con el bloqueo, estaba siempre ahí, fregando, fregando, y realmente lo empezó a descuadrar, lamentablemente, para Scania, buenamente, buenovamente, para los rusos, la verdad, pero, de todas maneras, va a haber revancha en el Mundial, ¿ah? Sí, la verdad que sí, bueno, solo dos equipos han clasificado, Rusia, Italia, al momento del otro año, aún no hay fe, pero, ni fecha, ni fecha, ni fecha también, yo creo que ahí se podría dar la revancha, ¿y qué tal revancha? Déjame un momentito para darte la sensación individual, de acá, por Rusia, me pareció de que, yo voy a resaltar, sí sé que es un equipo que no se tiene que buscar la individualización, pero yo tengo que, me gustó bastante, sus dos puntas, yo creo que Rusia gana porque define el partido por punta, no se complicó, ayer, el opuesto, el zurdo, fue el que siempre trataba como que de, de asumir, ¿no? Como que el máximo anotador, de que venía que yo pego, 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 y tengo que meter todo, hoy no, hoy no se le vio, me gustó mucho su juego por punta, sentaron al capitán, que era el capitán, no recuerdo el apellido, pero era el número ocho, lo sientan, y entra Diney King, y Kurbanov, los dos, no hubo ni un poquito menos del otro, los dos súper bien, Kurbanov, un zaguero, un zaguero, porque por punta sí se le hacía un poco más difícil, un zaguero que metía todo, 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 Omar Kurbanov, asumió, y Diney King asumió cuando tuvo que asumir, esa es la verdad, sí, metía la bola sin miedo, le pegaba, y con la actitud que es justamente de, del capitán, pero el capitán no estaba, el capitán estuvo en banca, pero lo que sí quiero mencionar, del jugador que te decía que hoy día no duermo, de verdad, desde ayer lo noté, es Ilia Fedorov, el libero, es un libero, bueno, sí, es un libero, así, fuera, fuera de lo común, es de otro mundo, literal, y para empezar, sí, es otro lote, no, no hay de ese libero en Rusia, o sea, no, yo lo veo a él, en los próximos Juegos Olímpicos, de segundo, tiene mucho potencial, mucho potencial, es un libero que, justamente sorprendió, porque en el mundial, del año pasado, en el que ya mencioné, él queda como mejor libero, y en este torneo, también, fue el mejor libero, es un armador muy, muy metido en el campo, la recepción entera, se basa en él, la defensa también, es un jugador que entra, que está atento, la verdad que yo, el jugador del partido, y el campeonato, a pesar que fue, Micheleto, el italiano, yo, para mí, lo hubiera puesto, el de MVP, a Ilya Fedorov, bueno, la verdad. Sí, realmente, justamente, me había olvidado mencionártelo, y estaba todo el día, diciendo, no me voy a olvidar, de mencionar el libro, no me voy a olvidar, de mencionar el libro, porque a veces, uno se olvida, del libro, realmente, porque ve, digamos, tanta fuerza en el ataque, tanta fuerza en el bloqueo, se fijan los armadores, pero a veces, el libro, queda muy relegado, y realmente, lo que, lo que ha dicho Fedorov, con la recepción en Rusia, ha sido bastante importante, se la carga él, prácticamente, él, toda, la recepción de los rusos, y sí, realmente, creo que Rusia, hace muchos años, que no tiene un libero de su calidad, si bien es cierto, es muy joven, pero, ¿por qué no? O sea, pensar en él, para los próximos procesos, o los equipos de mayores, de la selección rusa, yo creo que le vendría muy bien, porque a Rusia, hace rato, desde el europeo, que lo que le está faltando, es tener un buen primer toque, y quizá, con Fedorov, pueda ser la solución, ¿no? Y ojo con él, ojo con él, porque es un jugador, con mucho, con mucha proyección, con mucho potencial, es, el libro, es una pieza, muy importante, a pesar que no se le tome, muy en cuenta, porque es, el que le da la tranquilidad, en el sentido del primer toque, de la defensa, del armado, cuando, cuando lo anulan al armador, del apoyo, es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Y a veces, no se le considera mucho, porque más se ve el ataque, más se ve los bloques, no lo sé, pero para mí, Fedorov, sí quería resaltarlo, para mí, el MVP, del campeonato. Sí, sí, no, que se lo quiten a, 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 a Micheleto, a Micheleto, sí, no, que se lo quiten, no, a ver, gana, gana campeón a Rusia, y le das el MVP italiano, esto me huele a trafa, esto me huele a trafa, se lo debieron dar a, a Fedorov, si no había un, un atacante en Rusia, que te convenciera, dáselo a Fedorov, qué, qué, qué tacaños estos, eh, pero bueno, vamos a ver, a veces hay cosas en la, que no entendemos, que no nos quedan claras, pero cómo los respetamos, porque son, la verdad es que, unos capos, unos torneos. Bueno, Bruno, eh, nos vamos, nos vamos, nos vamos, eh, siempre decimos que el programa de 40 minutos nada más, Bruno, el programa de 40 minutos, creo que vamos a estar cerca de la hora, así que, eh, imposible, la verdad, porque, no, la verdad es que sí, había mucho, 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 sí, es cierto, era muy difícil hoy día, hacer un programa de una hora, muchas gracias a la gente que se ha sumado a las transmisiones del último programa, un saludo para Jan Segura, eh, para Telleznaz, para Julio Flores, para Mili Armenz, que nos pone que somos una buena dupla, que nos gusta mucho el boliol ruso y que eso se nota, muchas gracias a, a Mili, eh, también a, a Luisa, no, eh, a Leo también, que, que nos ha mandado sugerencias, incluso para Ángel, para Elmer, eh, también para Nicole, no, que, hace presente a los Star Lovers, no, así que un saludo para ellas, en realidad para todo, no, por aquí tenemos también Eric Centeno, también, en fin, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estas transmisiones de Privia Volley, esperamos estar con ustedes en todas las ediciones de, del programa, y Bruno, habíamos hecho una encuesta, habíamos hecho un pedido, eh, diciendo que nos sugirieran partidos para comentar, ¿cuál ganó? Bueno, eh, yo creo que era obvio, yo tenía otros en mente, pero bueno, eh, ganó el, yo creo que el partido más, así, intenso de toda la historia rusa, eh, el Londres 2012, cuartos de final, eh, de cuartos de final no tuvo nada, porque para mí eso tenía que ser la final de Londres. Esa fue la final para mí, yo creo que, esa fue la final. ganó ese partido, un partidazo, vamos a coordinarlo bien, vamos a armar algo bonito, eh, para ustedes, y, y nada, a ver, estén atentos, ¿no? Sí, vamos a, sabes que esta va a ser la segunda vez que veo este partido, porque después de ese día nunca más pude volver a verlo, yo estuve muy mal, eh, después de ese partido, yo era muy chiquita, tenía, bueno, tú eras más chiquito, pero no sé si tú lo viste ese día en vivo, o tú ya lo has visto después, porque eras bien chiquito, no sé, ¿cuántos años? Yo, sí, yo tendría más o menos 12 años, 11 años, y eras chiquito, yo era un poco más grande, ya estaba en la universidad, pero era muy emocional, entonces, ese partido fue muy duro para mí, así que, eh, será la segunda vez que lo veo, nunca más lo pude volver a ver, así que, creo que va a estar bastante bueno ver mis reacciones después de ese partido. Sí, la verdad que sí. Bueno, Bruno, muchas gracias, tus palabras finales para la gente que nos acompaña en Privetbole. Sí, gracias a todos los que nos han acompañado hoy, la verdad que apreciamos mucho el apoyo constante, sus comentarios, su buena vibra, y nada, eh, 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 agradecerte a ti, Raquel, por la oportunidad de estar hoy de aquí, eh, ha sido un placer, y nada, es un placer hablar siempre de Vuelve Ruso. Muchas gracias, Bruno, por las palabras, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, acuérdense que pueden encontrar este programa después en YouTube, lo van a seguir encontrando en Facebook, y también como un podcast en Spotify, así que, gracias por acompañarnos, déjenos en los comentarios, eh, lo que piensan, ¿no? del voleibol ruso, del clásico que ha sido entre el Kazán y el Moscú, muchas gracias a toda la comunidad de voleibol ruso, y a los que se van sumando, y a los que les empieza a gustar la liga rusa, las que están siguiendo una jugadora en específico, un saludo para todo el fandom de Samantha Abricio, que nos está siguiendo mucho, y con nosotros será hasta el próximo martes, chao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Privia Radio. Pero, 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 esto está como que... Toman 564 para saludar en Privia. ¡Gracias!